Otro de los clásicos de Chipiona en la restauración es, como no, el Bar Alfonso. Hasta allí nos vamos a ir. Vamos a hablar con Alfonso. Alfonso, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, ¿qué tal la reapertura desde que abriste? ¿Cuánto tiempo lleváis abierto ya desde la pandemia? Desde el día uno. Desde el día uno de este mes. O sea que ya han pasado unos días suficientes para valorar y hacer balance cómo se ha comportado la clientela. ¿Ha vuelto o no? Mira, la clientela mía ha sido muy fiel, muy fiel. Se ha comportado pormigo muy, muy bien. Dentro de que tú sabes que hay unas normas que cumplí, como en la barra no se podía desde el día uno. En la barra no se podía hasta esta semana. Sí. Se notaba que había menos gente porque tú sabes que aquí somos mucho de barra. Mucho de barra, claro, claro. Exacto. Y aquí por la mañana temprano yo abría y si era mi barra se me ponía muy ambiental. Claro. Y todavía se echaba aquí las tertulias de todas las costumbres de nosotros. Eso. Y ya en el momento que llegó el lunes, que fue cuando se podía ya estar en la barra, pues muy bien, muy bien. Y la gente se ha cumplido muy bien. Además, respetando las normas, muy bien. Yo, como he hablado yo con los míos, Juan Carlos, digo, pues mira, nos hemos llevado una sorpresa agradable porque esperábamos a lo mejor un poquito menos por el miedo, por las normas que había que aplicar, por esto y por lo otro. Pero la gente, lo que concierne a mi casa, me han portado muy, muy, muy bien la gente de Chipiona. Eso te voy a decir porque, bueno, es complicado con el miedo que ha habido de acercar de nuevo otra vez a la gente, a los bares especialmente, ¿no? Por el respeto y demás. Pero bueno, eso es buen indicativo de que el personal ha confiado. ¿Vosotros habéis reducido mesa y todo esto? Sí, nosotros nos hemos aplicado severamente a las normas que nos han dictado sanidad. En este caso es el veterinario que ha venido con una chavala de sanidad de aquí de Cádiz. Y nosotros teníamos que ir a las mesas en la terraza al principio al 50%. Eso. Las normas dos metros que les hemos puesto, hemos puesto cartelitos y gel para desinfectar las mesas, el desinfectador desde las manos de las personas, para que todo el mundo pueda entrar. Yo tengo en la puerta de José Manuel de Larra, tengo yo dos dosificadores. Y en la avenida de la Diputación tengo otros dos. Y en la barra tengo también otros dos. Pero, ¿sabes? Le hemos dado seguridad a la gente y, como tú has dicho, en el comedor yo he reducido, que he quitado cinco mesas. Mi comedor, hombre, pues gracias a Dios, es grande. Es grande, claro, es muy grande. Es grande. Y entonces, pues tenemos muchas mesas, teniendo el 40% como tenemos al principio, que ya tenemos más, ya tenemos el 50%. Y en la barra tenemos ya, en la terraza tenemos el 75%. Pero como también es una terraza grande, tú sabes, a nosotros las normas no nos han perjudicado, sino que nos han dado, yo creo, con nada más confianza al cliente para poder venir por las circunstancias de tener la seguridad. Claro. Eso es lo que decimos, que a lo mejor aquellos que tengan un poco de temor hay que decirles todo lo contrario. Cada vez cuando más seguridad hay de higiene y de las medidas que se han tomado, o sea, cuando más tranquilo se puede ir a un bar. Vosotros hoy muchos de tener clientela de Chiviona, que eso ya hace muchísimo, porque eso hace que al abrir las puertas de nuevo, como tú has dicho, hayáis visto la buena respuesta. Aunque claro, ahora viene el verano, viene muchísima más público y supongo que también tendréis que reforzar lo que es la plantilla, ¿no? Sí, ya, mira, ya nosotros de momento, nosotros ya hemos metido el churrero de momento, un churrero nuevo, supliendo a Jesús, porque Jesús está convaleciente, está recuperándose de... que perdió masa muscura y eso, esto es muy lento, necesita unos cuantos meses para recuperarse, pero vamos, el churrero tiene que ir su puesto cubierto, esto lo tengo yo aquí temporalmente, de momento para dos o tres meses. Y, hombre, que es lo que tú dices, yo, mi clientela de Chiviona, yo no me puedo quejar porque yo llevo aquí 50 años, 40 con el negocio, y yo estoy súper agradecido a cómo me han tratado mis Chiviona, pero yo lo digo, yo seguro, seguro que tendré algún detractor por ahí, pero que yo, el 90 y tanto por ciento de la gente de Chiviona, a mí me han acogido muy bien, muy bien. Exactamente, exactamente, te has hecho con un hueco ahí, sí, señor. Muy bueno, muy bueno, y además estaré yo agradecido eternamente siempre, lo demuestro, ofreciendo a la gente mi amistad, cada vez que pueda yo dar ayuda, en lo que pueda, yo colaboro con todo lo que haga falta, yo he llegado a un momento que, mira, que era socio de la peña, de la peña vética, de la peña madralista, de la peña sevillista, de la Cruz del Mar de Carnaval, le dio a otro cambio de colaboración, después llegan, mira que vamos a hacer la peña, yo colaboro, te vamos a hacer la peña, yo colaboro, aquí, yo, algo que sea de Chiviona, yo tengo que colaborar porque a mí se han portado muy bien, muy bien, muy bien, de hecho no estoy leído aquí como llevo 50 años, yo llevo, y a mí por la clientela, cuando yo he abierto ahora a Juan Carlos, del tirón, la gente, se han ofrecido muy bien, y nosotros, claro, tenemos aquí, a lo mejor nos hemos pasado en poner más cartelitos de la cuenta, pero, como yo digo, da más confianza a la gente, para seguridad. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Oye, ¿cuántos años lleva el VA abierto, Alfonso? El VA conmigo lleva 40 años, Juan Carlos. ¿40 años? Yo lo cogí esto en el 79. Joder, fíjate. Bueno, mira si es un par de garantía ya, que llevarse 40 años en Chiviona, dando desayuno, almuerzo, merienda, cena, porque además, estáis abiertos casi todos los días, ¿no? ¿Qué horario tenéis ahí? Juan Carlos, yo abro aquí a las 7 menos cuarto, me vengo de mi casa para acá a las 6 y media. Uf. Yo tengo que ir con máquinas de café. Sí. Yo primero tenía una de cuatro brazos, pero si la avería me dejaba tirado. Entonces, lo pensamos un poquito mejor, digo, yo, ¿por qué no ponemos dos máquinas, una de dos brazos, otra de dos brazos, son cuatro brazos igual que la otra, y si hay una avería, siempre tenemos una máquina de café, nunca nos deja tirado. Ajá. De hecho, desde que tenemos las dos máquinas, nunca, nunca se van a averiado las dos a la vez. Nunca, nunca. Y entonces, pues claro, es como tú dices, yo abro sobre las 7 menos cuarto, más o menos, una la dejo, le pongo el reloj automático, me enciende a las 6, cuando yo llego aquí a las 6 y media larga, a las 7 menos cuarto, está la máquina extiende. Ajá. Los panaderos están aquí esperándome. Yo abro a las 7, a las 7 menos 10 o menos cuarto, y yo a las 7 y un minuto, estoy poniendo un tostado de café porque lo tengo preparado. Ajá. Así, de esta manera. Y lo que tú dices, yo lo cierro hasta que no llegue el invierno. Por ejemplo, el invierno a las 8 y media, porque no hay nadie, no hay nadie en la calle. Bueno, a las 8 y media ya en invierno no hay nadie, pues vamos a cerrar. Claro, claro. Y muchas veces lo que me pasa con Carlos, como también le damos la comida al ambulatorio, al servicio de urgencia, muchas veces nos aquí, me dicen la gente, ahora, Fonfer, el invierno es las 11 abiertos, digo, sí, porque estoy esperando que me llame al ambulatorio. Que son las 6 y 7 comidas de todas las noches, que a lo mejor han salido en una urgencia, que, hombre, yo no lo voy a dejar tirado, si hay que esperar aquí una hora, pues espera una hora. Digo, tenemos algo abierto, que cae una mesita por ahí, pues mira, pues mejor. Y por eso abrimos a las 7 de la mañana, una mesita antes, hasta que cerramos, a las 1 y media, en invierno a las 11 y media más o menos, porque no hay nadie. Y en verano, pues hasta que hay gente, a las 12 y media, a las 1, como la mayoría de los negocios de Chipiona. Claro. Y tenéis una clientela que la mayoría ya, casi familia vuestra, porque llevan ahí toda la vida con vosotros, que eso es muy importante también. Mira, aquí, Juan Carlos, aquí muchas veces los sevillanos, que también estoy muy agradecido al cliente de Sevilla, porque tenemos una buena clientela de Sevilla. Y a lo mejor llega el camarero, dice, camarero, mi hijo, el que sea, o mi hija, el que le toca. Dice, rabiando y la mujer. Alejandro y la mujer. Y dice, como se ve usted, digo, es lo que es. Digo, pues son muchos años y ya nos tratamos como familia. Tenemos muchas clientelas de Chipiona, como un trato familiar, como tú dices. Bueno, pues esto va marchando. ¿Y tú cómo ves el verano? ¿Cómo vendrá gente? ¿No vendrá? Yo te digo que sí que vienen, porque aquí, gracias a Dios, hay muchas propiedades de Sevilla. Sí. También hay, son menos, pero hay también algún que otro cordobés, algunos madrileños y algunos extremeños que también tienen aquí sus propiedades, porque, pues, a ver, aquí viene, se ofrece amistad, se instaula una conversación y esto a lo otro, y aquí verán, antes también de Córdoba, bastante. Sí, sí, sí. Extremadura, de Madrid y algunos que otros. De Bilbao también, ya. También de Bilbao, está exacto. Gente muy sana, muy sana. Sí, sí. Y entonces, por claro, se estábamos las conversaciones y la suerte es que nosotros tenemos que en Chipiona que tenemos un público, un veraneante nacional. Y yo creo que en nacional, con las propiedades que tienen aquí, que tienen sus viviendas, sus segundas viviendas, yo creo que nosotros lo vamos a tener bien. En el momento, que esto se normalice un poquito y podemos ya que la gente se pueda desplazar de cualquier punto de España. Eso es. Yo creo que sí, Juan Carlos, que esto va a funcionar muy bien, muy bien, porque nosotros no vamos a tener problemas que tienen, por ejemplo, las Islas Baleares, la Gran Canaria, eso que viven mucho del turismo europeo o del turismo mundial. Eso, eso es. Aquí somos más de esta zona y, bueno, hemos creado también, tú dices que toda esa buena gente que viene también sigue viniendo porque el chivionero y la gente de aquí que vive en Chiviona se ha portado también muy bien siempre. Y somos gente acogedora y estamos deseando venir. No hay que tener miedo a nada, hay que respetar las normas y ser responsable cada uno con lo suyo a la hora de estar en la playa, en un restaurante o pasear por la calle, entrar en un establecimiento manteniendo la mascarilla y estando con las normas. Pues bienvenidos todos porque, desde luego, la economía se tiene que mover. Sí, está bien, además. Ah, ya, gracias a Dios, ya, por ejemplo, la pandemia está, pues, sanitariamente, pues, está controladita, ya se sabe cómo luchar contra el coronavirus porque ya se sabe cómo luchar, más o menos, no como al principio que era palo de ciego. Claro, claro. El chico no sabía por dónde cogerlo. Claro. Pero ya los sanitarios, los especialistas, pues, saben cómo combatirlo. Y ya es lo que tú dices, ahora hay que levantar la economía que es lo que hace falta. Exactamente. Y la economía, pues, mira, como te has dicho, siendo respetuosos entre nosotros mismos, respetando las normas y eso, y dándole amistad y cariño a la gente que venga aquí, ya sea desde aquí de nuestra propia región de Andalucía o vengan de Madrid o vengan de Bilbao y eso, que es lo que nos hace falta. Levantar la economía y tirar para adelante. Pues, ese buen equipo que tienes ahí de trabajo, que son magníficos, esas otras, te has rodeado de gente muy trabajadora y muy competente, que eso es fundamental también y de esa buena cocina, esos buenos precios, esa buena atención, influye todo. Hace que lleves 40 años ahí al frente y eso es por algo. Así que, te felicitamos, Alfonso, a ti y a todo tu equipo y te deseamos lo mejor para este verano. Pues, venga, Juan Carlos, muchas gracias y tú sabes, yo siempre lo diré, que yo se lo he dicho siempre a mis hermanos, a mis hijos, y a mis padres cuando vivían los pobreditos, como los traje yo, viví conmigo, que yo en buena ley me decidí por venir más chiquiuna y a mí así me aceptaron muy bien, muy bien y de hecho, yo, Juan Carlos, me vine del cuervo huyendo del campo y me vine aquí, sí, huyendo del campo y yo vine aquí de camarero porque no quería campo y a mí como me han acogido la gente de chiquiuna también, también, y los baraleantes míos de Sevilla y de fuera que también, pues yo la verdad que estoy muy contento, cada vez más contento de haberme venido chiquiuna. Escúchame, que tú no eres del cuervo ya, tú eres de chiquiuna, lo siento por tu pensado. Yo lo digo muchas veces aquí, digo, mira, yo no puedo presumir de chiquiunero porque no lo soy, pero que yo soy chiquiunero, yo soy chiquiunero y a mí, hombre, a mi chiquiuna me duele mucho porque a donde yo tengo muy bien está y hay una cosa que es muy bonita y muy verdad, el que nos agradeció nos viene así. Verdad que sí, verdad que sí. Y yo soy, vamos a ver, un pobrecito del cuervo que nosotros vivimos en una choza, éramos siete hermanos, yo soy de los más chicos, me vine para acá y a mí me han dado el pueblo de Chiquiuna con mi trabajo y el de mi familia y el esfuerzo, pero a mí me han dado el pueblo de Chiquiuna con su acogida un bienestar muy bueno, muy bueno. Y eso yo lo agradeceré infinitamente, como tú has dicho, más chiquiuna con el cuervo, por claro que sí. Tú eres de los nuestros, así que un saludo también para la gente del cuervo que viene mucho por aquí también. ¿Qué viene? Tengo yo algún que otro amigo, sí. Y que somos muy buena gente también. Eso es lo que hay que ser, buena gente y agradecido como tú has dicho y... Por claro que sí, Juan Carlos. Un abrazo, amigo. Venga, igualmente, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a vosotros.